¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido! ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido, la palomita en su nido! ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido, la palomita en su nido, la palomita en su nido! ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido! ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido! Así me dejó tu amor y hoy me atormenta el olvido, y hoy me atormenta el olvido. ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido, la palomita en su nido! ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido, la palomita en su nido! ¡Qué bonita que cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido, la palomita en su nido! Música